A todos los rocanroleros de Ecuador les habla Alex Lora, gritante del Tri de México Quiero invitarlos a este 20 de febrero del 2012 al Festival Carnaval del Rock El Festival del Carnaval del Rock Presente en vivo a... El Tri de México Los Ilegales de España Por Ecuador Vasca Luis Rueda Extrifulco Este 20 de febrero, 20 horas Estadio Bellavista de Ambato El día 20 de Ambato Estadio Bellavista de Ambato